Lo que no nos cuentan pero es la realidad. Hace un par de días por parte de la Facultad de Humanidades de la USAC y la Municipalidad de Jalapa realizaron una jornada de reforestación indicando que sembraron más de 2.000 arbolitos, cosa que causó un gran asombro y más para los integrantes del grupo Jalapa Sosbos porque ellos conocen el área ya que también realizaron una jornada de reforestación en ese mismo lugar, acompañados con profesionales egresados de la misma Universidad de San Carlos. El área es grande pero no para tal cantidad. Al llegar al lugar, luego de ser invitados nos pudimos dar cuenta del mal trabajo que hicieron. Ojo, queremos felicitarlos por la intención, sin embargo el señor alcalde ha dicho querer trabajar en un municipio verde, pero para lograrlo hay que saber hacerlo ya que de esa forma quedó claramente comprobado que únicamente llegaron para hacer agujeros y no una campaña de reforestación con beneficio futuro. Encontramos abandonados un par de cientos de pilones alrededor de un árbol, basura tirada por todos lados. Los pilones fueron sembrados en una distancia de un metro y muchos detenidos con piedras ya que no les colocaron tierra en los agujeros. Cabe mencionar que la mayoría de pilones son de cedro y deben tener, según los profesionales, una distancia de entre 3 y 5 metros de distancia, ya que las raíces deben tener un lugar donde desarrollarse. Sin embargo, estos estudiantes no fueron capacitados y muchos demostraron que únicamente fueron por divertirse o tal vez les prometieron puntos para hacerlo.